Nunca pensé que algún día tú te fijaras en mí Que pudieras ser yo tan feliz Es como un sueño Y terminé, mi corazón se puso acelerado Ahora me la llevo ilusionado Pensando en ti Mientras yo me apreste vida Te prometo cuidarte Tú les dirás poesía a este mar de pasiones Tú eres todo para mí Quiero hacerte muy feliz Caminar contigo De la mano Yo jamás te soltaré Nos amamos por igual Lo siento y lo sientes Mi presente No existe amor igual Tú me brindas tanta paz Eres mi complemento Francamente Eres todo lo que quiero Yo te ofrezco un mundo nuevo Solo para ti Lleno de amor Y es la monte grande chiquitita Algo pasó Como mágico no lo sentimos Nuestros corazones se atendieron En un mismo latido Yo caminé Mis pensamientos todos positivos Ahora veo la vida diferente Lo linda que es Cada día que estoy contigo Todo es tan hermoso Quiero compartir mi vida Todo el resto contigo Tú eres todo para mí Quiero hacerte muy feliz Caminar contigo De la mano Yo jamás te soltaré Nos amamos por igual Lo siento y lo sientes Tú eres mi presente Mi presente No existe amor igual Tú me brindas tanta paz Eres mi complemento Francamente Eres todo lo que quiero Yo te ofrezco un mundo nuevo Solo para ti Lleno de amor Lo siento no solo Y lo espero Porque, pues, lo camino No se lo ve Bien sur, lo amo ¡Suscríbete al canal!